Es bíblico el derecho a la migración y por eso defienden a miles de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez hizo un llamado al presidente Nayib Bukele a no convertir a El Salvador en un tercer país seguro que detenga el paso de las personas migrantes. Nosotros hicimos otro comunicado también diciendo que hay un derecho a migrar y que no podemos a nadie impedir que pase por nuestro territorio, eso lo dijimos hace una semana, de modo que esa es nuestra visión, lamentamos que eso se haya dado porque es cuanto a un derecho humano fundamental, derecho a la migración. En relación a la reducción de homicidios en el país, el cardenal espera que el plan de seguridad también permita reducir el alto número de desaparecidos y las extorsiones. Pareciera que la extorsión no ha bajado, que es otro flagelo horrible que causa tantísimo daño. Además el cardenal se refirió a la peregrinación que realizará en Ciudad Barrios, la ciudad natal de San Oscar Arnulfo Romero. Esta peregrinación culminará uniéndose a las celebraciones religiosas en honor al Divino Salvador del Mundo y con la tradicional bajada frente a Catedral Metropolitana. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.